Joven, 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 ay perdón joven, oiga, ¿no me hace favor de llevarme a la zona rosa? Ay, por su madre, no me voy a usted a decir que ya va a entregar, ¿eh? No, no, no puedo, digo, porque... ¿Cómo, cómo no puede? ¿Cómo no puede? ¿A qué calle va? No, voy al mero centro, a donde están los quick. No, pero la calle, la calle. Ay, me obligas a ser vulgar. Voy a Florencia y Verna. Ay, voy a una exposición de pintura de lo más nice. Mira, te enseñan unas pinturas que te quedas con la boca así de abierta. ¿Por lo bonitas? No, porque no les entiendes, ni jota. Ay, llévame. Mira, es más, yo te invito, vamos a pasar un rato de lo más divis. No, no, no. Yo te pago el tiempo, sí, llévame. No es eso, es que me salgo. Bueno, ya, o me llevas o le hablo a la gendarme. No, no, no. ¡Policía, policía! No, no, ya, súbetelo, ándale, ya. Ah, verdad. Ya llegamos. ¿Cuánto es? Seis pesos. Seis. Aquí tienes diez y keep the change. ¿Qué es eso? Que te quedes con el cambio. Ah, gracias. Y tonto. Tonto, tonto. Eres el auténtico jornalero. Bueno, ya todo esto. No me has dicho cómo te llamas. Borras. ¿Borras? Ay, Dios, qué feo nombre. Ay, qué bueno que no te bajaste. Adiós, Borris. Chao. Ay, tiene razón la peca. Tengo que llevar a bendecir esta cosa. Señor, ¿me puede llevar al mercado de Coyoacán? Sí, súbase. Es que no vengo solo. Bueno, súbanse. ¡Ey, Pepa! El señor nos va a llevar. ¡Ande, güera! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ándala, Pepa! Ahí viene con tu y Pepitos.